El jubilero, todo el mundo Polipla se prendió en fuego, ya tu sabes Ahí tienen que haber más de mil gente muerta Es todo lo que se está viviendo aquí ahora mismo Por un lado del ahobando Donde una fábrica de plástico ha explotado No se sabe la cantidad de gente que pueden haber desaparecido O muerto en la zona Es todo lo que se está viviendo aquí ahora mismo intensamente Soñador, la planta de Polipla, mira como está Soñador Por tanto humo, por donde César Hay que llamar a César para que llame su familia Mira como es que está eso todavía Y la gente corriendo Y después explotó otra vez Mira como está la yumarada Soñador Eso es Polipla, 28 con María Monté y 30 Con María Monté La fábrica entera, la manzana entera Todo lo que está cerca de por ahí explotó Todos los vidrios, toda la vaina De que está ahí bajando Lo que no se sabe Una vez este con nosotros Oye que es de la vaina Lo que está pasando Lo que se sabe Los vidrios, la vaina Lo que están listas A la vaina No se sabe La vaina Backo Estáándose a la vaina A esta vaina совершенно Vendros No se sabe Aquí está lo curioso, la gente sacando a los niños de la escuela corriendo del mundo de España que está ahí mismo. Aquí está lo curioso, la gente sacando a los niños de la escuela corriendo del mundo de España. Aquí está lo curioso, la gente sacando a los niños de la escuela corriendo del mundo de España.